Tailandia, las autoridades de Tailandia confirmaron que los equipos de salvamento están preparados para proceder a las tareas de rescate de los 12 niños y un adulto atrapados en una cueva del norte de país. Foto Apen Aronsako Sotanakorn, portavoz oficial de las operaciones, señaló que 18 buzos fueron asignados para las tareas de rescate y que los niveles de las aguas que inundan parcialmente las grutas han descendido de manera notable, por lo que los niños podrían caminar en gran parte del trayecto. Los responsables del rescate esperan que el primer menor salga de la cueva durante la noche del domingo. Las operaciones se desarrollarán de manera gradual, sacando primero a los niños en mejores condiciones físicas y psicológicas. En cada viaje a la gruta donde se hallan los menores, los buzos tienen que atravesar unos 1,7 kilómetros de estrechos pasadizos entre visibilidad nula y corrientes de agua desde un puesto provisional en el interior de la caverna, un camino que toma, ida y vuelta, unas 11 horas. Foto AP, doctores y miembros de la asistencia sanitaria fueron desplegados dentro y en las proximidades de la cueva para proceder a un posible traslado de emergencia del grupo, apuntó Naronsako Sotanak. Las autoridades dieron órdenes para que los más de mil reporteros, apostados en las proximidades de la cueva, abandonaran la zona. La avanzadilla de fuertes lluvias que regó anoche la región puede ser la señal que marcó el inicio de las operaciones. Las precipitaciones son una de las principales preocupaciones, el agua, filtrada por el monte, puede volver a inundar las galerías, declaró el portavoz oficial. Tras un ventana climatológica favorable, las aguas han cedido a lo largo de todo el complejo subterráneo gracias a los escapes naturales y al incesante drenaje artificial. Foto AP la llegada de más lluvias, previstas desde este domingo y hasta el miércoles, podrían aumentar la presión en la ya de por sí complicada misión de rescate. El grupo compuesto por 12 niños de entre 11 y 16 años de edad, y un adulto de 26 fue encontrado la noche del lunes en una isla de terreno seco, 4 kilómetros dentro de la caverna y tras nueve días de intensa búsqueda en la que participaron más de 1.300 personas, los menores y el adulto han recuperado parcialmente las fuerzas al ser asistidos por médicos y psicólogos dentro de la gruta. Además, los niños y su entrenador han recibido un entrenamiento intensivo para aprender a bucear, una actividad que los expertos califican como de elevado riesgo. Los niños y su entrenador se internaron en la cueva el sábado 23 de junio tras un entrenamiento de fútbol, cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les impidió la salida. En esta nota, equipos de salvamento tareas de rescate Tailandia a niños atrapados en cueva.